El ex empleado de la Casa de la Cultura, Jorge Calderón Cobos, dio a conocer que decidió separarse de su cargo que tenía como promotor cultural debido a que aseguró que hay más manejos al interior de la institución por parte del director Sabino Pérez. Bueno, tendría que recapitular un poco. Hay recorte de personal, hay recorte de presupuesto. Obviamente lo único que había que hacer era recortar personas, recortar maestros. Sabino lo que hace es decir, bueno, voy a recortar, recortó 10 maestros. ¿De cuántos en total más o menos? Somos creo que, bueno, creo que hay como 20. No recuerdo bien la cifra, ¿no? Pero creo que debe haber como unos 16 maestros en Casa de Cultura. El chiste es que él recorta entre personal y maestros, recorta cerca de 10 personas. En Casa de Cultura un maestro no gana mucho, gana como 2 mil pesos. Y, bueno, él decide cortar cursos, decide cortar Papaloapan, decide cortar San Bartolo y cortar a otros maestros, ¿no? Se va el maestro de pintura, se van dos maestros de música, una maestra de pintura también, de pintura inicial, pintura para niños. Entonces, se va gente. Pero, él ahí tiene a dos personas, este, no sé cómo decirle, aviadores. Creo que el nombre correcto es aviadores. Y él, él dice, ¿sabes qué? Se va todo mundo menos mis aviadores. Y, estas dos personas, dicen, no se van a ir porque ellos traen un gran proyecto, porque ellos traen no sé qué. Y, pues bueno, en verdad, hasta el día de hoy, si tú vas a sacar esa cultura, esas personas no han hecho nada. Andan ahí vagando, andan ahí cargando un cuadro de pintura, tocando el violín. Agregó que a estas dos personas les paga alimentos y la renta, y hasta el momento no han hecho nada por la institución. Por esta situación, pide que al frente de la Casa de la Cultura, debe de haber una persona que promueva la cultura, pero sin descuidar las diversas artes. Creo que, y por lo mismo, es igual de importante que quien esté a cargo de la Casa de la Cultura, sepa promover la cultura. Pero la cultura local, nuestra cultura chinanteca, nuestra cultura mazateca, nuestro son jarocho, obviamente no va a descuidar las manifestaciones que ya existen, como la pintura, la danza, el teatro. Pero, claro que no, pero no se le ha dado ese enfoque. Y es muy importante, es muy importante que quien esté a cargo de Casa de la Cultura no sea un improvisado, no sea una persona improvisada en estos ámbitos, tanto administrativos como culturales. Con edición de David Barahona, informó Dora Timoteo. Gracias. 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 Gracias.